Por supuesto, el ex senador Miguel Barbosa, o otro perfil que en su momento se proponga, pues se dará el proceso al interior de la coalición, porque estamos en una coalición PES, Morena, PT, y quien saque, por supuesto que lo respaldaremos totalmente. Estos son los tiempos que irán definiendo los procesos de nombrar a los candidatos en su momento, primero en la interina y posteriormente para la gobernación. ¿A usted no le gustaría? No, yo estoy muy feliz y digo, te agradezco que me candidates, pero yo creo que ya hay como 34 en la lista. No, yo estoy muy contenta. Yo le prometí algo al pueblo de San Andrés, Cholula, y me lo prometí a mí misma. Trabajar incansablemente desde que salí candidata hasta el último día que termine la administración. Yo lo dije cuando recorrí mi municipio y dije que el mejor ejercicio de un gobernante es...